Buenas a todos chavales Si, me imagino que como siempre la cámara estará petardeando los primeros segundos pues porque en este ordenador me pasa ya ves así se hace más ameno cuando comienzo bueno pues aquí continuamos con el con el jueguecillo del Erlock Festival of Magic si, todavía tenemos al protagonista caminando como un ente, la verdad es que no me ha pasado en ningún otro juego, pero en este por lo que sea el tío de una obsesión insana con andar así no creo que nos dé problemas bueno vamos a ver, si, este decía que tuviéramos paciencia que el torneo todavía no va a empezar hay que esperar como no tengo ni idea de donde tenemos que ir pues vamos a pasear un poquito todos juntos que es muy entretenido a ver voy a hablar con el amigo porque como estuvimos con lo de vender la piedra a lo mejor hay que contarle algo al amigo amigo tío me acabo de encontrar una especie de cerdito blanco no dice nada vale, eso era para descansar bueno, no dice nada no he mirado siquiera lo que ha dicho coño, la rana Gustavo está que salva a ver, que más hay por aquí no hay un cagao supongo que esta tienda bueno, pues nos dice lo que es pero no podemos entrar por lo pronto ah, mira aquí está el cerdito ya sabéis que yo de inglés sé bastante poquito así que nos vamos a fumar los diálogos y luego ya buscaremos alegremente que si estás excitado esta quiere jaja como me haces esas preguntas por la calle que si estoy excitado venga vale, calculo que nosotros estamos en Zaber y tenemos que ir al Swarpeste ¿no? sí creo que estamos en Zaber calculo, vamos no sé muy bien para que nos enseñe ah, es verdad teníamos mapa no teníamos mapa sí ah, no que esto es en el Dogos en el juego CD what the fuck vale, tenemos aquí oh my god vale, esa es la ciudad es por aquí pero creo que eso lo llevamos al Mogurifeo este cochinillo madre mía la que vamos a liar verás ah, mira que nos podemos fumar los pools bueno ya pero ahora mismo no nos conviene absolutamente nada fumarnos el pool al revés a lo mejor la he liado mucho no sé molaba parecía que molaba ahí va si hay gente aquí sí a lo mejor sí que nos hemos confiado nos van a meter nos van a meter todos eh pero no se supone que si esperaba el tiempo suficiente tenía que comenzar yo madre mía que retaila de palos a ver Changestance Steel Stab ostras pues uff pues el chaval lo que es mucho no pegaba pues no no sé si cambiarle ya al del fuego regenerar crew eh vamos a que pegue al mismo bueno por aquí mirar a ver cuánto es capaz debe ser el healer el cochilillo lo que pasa es que él mismo ya está en una situación un pelo posible que las ratillas aguanten menos le tiraba el escarabajo tenía que haberle tirado bueno al menos nos hemos picado uno y hay una persona menos sacudiéndonos hostia que mal está esto me parece cochinito que te toca curar ¿a quién? a ti mismo a ser posible lo que no sé ahora es lo que tardan en regenerarse los cuadradicos ¿vale? debajo de las barras de vidas de ellos hay unos cuadraditos y esos son para utilizar ciertas habilidades así que no sé cuánto se recupera por turno vamos a ver vale al chaval lo vamos a cambiar de estancia porque me da a mí la sensación que si no nos va a ir mal uy 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 el mogurí el mogurí que nos va al suelo ¿eh? sí el mogurí nos va al suelo y se va a quedar sin cuadradito de ningún tipo he puleado demasiado en serio he fallado no le he dado a nadie de veras qué movida ¿no? vale que he puleado mucho y tal pero no sé nos hace un poco raro este inicio así tan tan hardcore es que no sabemos qué hace con el otro a ver utility no ítems eeeh geal hostia vale vamos a curarnos nosotros van a matar al prota pero es lo que hay es que es una lista muy larga no llevo nada jodas es que la lista es la lista de gente no se acaba no tengo ningún ataque de área ni nada parecido que los he puleado yo que ya lo sé que ya lo sé que los he puleado yo pero pero vaya toalla vaya toalla eeeh y es que además pegar pega una mierda este tío a ver utility fin eeeh que? fingir ah joder que eso es fingir muerte vale eso sí que no me lo esperaba vamos a ver por aquí estamos a salvo sí a ver ítems ah vale esto resucitó a un aliado caído eeeh use it vale heal en blam heal en blam heal en blam vale vale pues espera vamos a ver que más tenemos eeeh aquí el chico con la escopeta y este de healer o de lo que sea vamos a empezar así y vamos a ir puleándolos poquito a poco que está claro que lo de cogerlos así a a huevo no ha sido la mejor idea ya los cogeremos ya si no es hoy será mañana no lo entiendo dijo algo de que si se acababa el tiempo empezaba yo pero empieza él no y si voy directo a él se supone que si lo toco empieza de forma random algo así ponía la verdad es que no te creas que estoy muy muy puesto pero eso quise entender por lo menos vale o sea que puede ser healer o buffer de estos joder pues eso tampoco me lo esperaba pues entonces no me interesa que empiece no me interesa que empiece así y el muchacho es que como el otro ya lleva escopeta yo no quiero que el chaval lleve escopeta prefiero ir prefiero ir de melee pero claro no me lo están poniendo muy fácil vamos a ver pruebo voy probando porque no tengo ni idea ahora he empezado yo no sé si tiene algo que ver bueno vamos a ver que le puedo robar lo primero vale y ahora un ataque hola pues el moguri no le ha quitado nada no te creas que estoy muy seguro pues vamos a curarnos aunque sea poco ¿sabes? por lo menos así vamos vamos manteniendo la vida de los personajes activa a ver cómo va esto pues no no hemos empezado nosotros pues no termino de... bueno ya me enteraré en algún momento ¿verdad? a ver bueno de momento no voy a robar vamos a golpear yo creo que las dagas quitan francamente poco la verdad o sea el protagonista venía de serie con con esas dagas y ha fallado y ha fallado el moguri este es inútil me resulta raro porque el protagonista venía con unas dagas de serie es decir que doy por hecho que en principio su ataque o sea como que su arma básica tienen que ser ellas y la escopeta la lleva su colega y él la tiene como de secundaria y en este momento da claramente la sensación de que la escopeta es mucho mejor que las dagas pero claro necesitaremos variedad si los hacemos a todos melees estamos apañados también me interesa una cosa en otros juegos se pueden usar las habilidades que tienen los personajes para curar directamente no aquí no se debe poder no en en un final o en otro tipo de juegos normalmente cuando cuando te metes en el menú puedes usar por ejemplo las habilidades de la curandera para curar a las tropas evidentemente gastamaná aquí ves otra vez se acaba el tiempo pero seguimos sin salir los primeros para atacar no tengo la más remota idea de por qué sucede esto no lo entiendo por favor necesito hola vale es un poco rarito en algunos casos el tema del manejo a ver que me dicen por aquí bueno un colega que que no convocó un personaje de un juego de estos de móvil un héroe y le ha caído y le ha caído pues eso está muy bien joder eso es muy bueno anda y ahora porque vamos a curar otra vez al prota lo que pasa es que no entiendo debería ir a buscar a mi colega para ir a donde sea es que sin el amigo yo creo que vamos mucho peor eso es lo que vamos a hacer ir a buscar al amigo porque me da la sensación de que de que nos falta uno a ver aquí como se pasa turno se tiene que poder pasar turno no ítems vamos a robarle we fail vale regen a sí mismo sí sí hay que ir a buscar al compañero porque esto si no va a ser lentísimo no vamos a llegar al otro lado vamos pero en la vida así que nos vamos a volver para atrás nos vamos a volver para atrás bueno de momento no es que estemos avanzando mucho ¿verdad? no a decir verdad no joder vaya vaya casucha de ensueño ni en los sims sí cerdito sí te hemos visto que eres muy mono vamos a ver uff que con lo de caminar solo a ver si se nos va a salir fuera y nos comemos la pantalla de carga otra vez a ver tita bueno lo primero vamos a rest que así nos cura en la vida by the face pues bien 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 que sigan ahí a los oh ah vale no se viene joder mi gozo en un pozo en serio tengo que ir hasta el sitio ese solo con el con el moguri este eso es un poco fail ¿no? pues estoy pensando que lo mismo lo mismo lo que hago es farmear un poco como un cochino y luego lo recorto ¿o qué? es que a ver no por nada pero aparte la gracia de los juegos de los juegos de error siempre es potenciar tus muñecos y subirlos y que luego estén todos rotos y ahora mismo ahora mismo esto está un poco jodido es que con el niño no veo yo que estemos para pegar mucho esos arbolitos tienen otro color que pacifico todo claro como no salen peleas aleatorias de estas tipo final que los monigotes están en el camino oh my god ¿qué es esto? como no sabemos cómo funciona pues directamente voy contra ellos y así el random mira pues el random nos ha dado ventaja no sé si mirar a ver debería mirar a ver que le robo building gas que bien bueno ya empezamos hombre pues mucho mucho lo que es mucho no quita y yo que tengo aquí utility pues tengo la barra hostia pues no quito nada me han dicho joder ah mira tengo la supercargada exit especial a ver sí, sí, sí deja, deja no, no que no quiero gastar la especial todavía más que nada porque no sé en realidad ni siquiera lo que va a hacer oh dios mío vamos a tener que perder un turno en cambiar de arma porque vale me puedo empeñar todo lo que quiera pero lo de las dagas de este chaval no es no está no está muy bien que digamos bueno moguri ya que quitas una mierda pues jurado compañero porque total madre mía mark target que es eso pues algo que hemos gastado y no hemos hecho daño por lo pronto supongo que hemos ayudado bueno algo es algo ahora al menos pegamos un poco más oh pero estamos como muy desbalanceados ahora mismo algo he tenido que hacer mal no jodas mira los enemigos son mucho mejores que nosotros más duros aguantan más les estamos ganando de tristeza es muy francamente raro y si la escopeta quita como cien mil veces más así que no nos va a quedar otra que ir a escopeta watercore nos han dado a ver a ver ítems tatatam ah mira usa resurrection tatatam un bloque sí pero what creí que lo de los ah no era talents vale TP2 ataque 12 defensa 12 basión 12 ataque 12 apliz no sé qué vale armadura o agilidad mejor armadura de momento vale ya nos hemos aplicado los dos que podíamos bien 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 esto nos va a hacer más fuertes por cierto y en el mogurich tenemos uno para poner y lo vamos a poner aquí ah y le tengo que poner a él esto ostras pues bueno pues es que esto para eso le podría haber puesto la defensa a él a lo mejor los he gastado con mucha alegría oye pues vamos a ponerlo vamos a ponerlo y ya está poquito a poco ya iremos ya iremos enterándonos mira fuerte contra agua tatatatatata débil contra explosiones cortes o fuego joder cortes pues nuestro muñeco pega como una niña y eso que tenía lo del corte ítems que tenemos bueno lo que sea a ver vamos para aquí bueno espera en teoría nos hemos mejorado la ahí así que vamos a probar ahora con las dagas venga monstruito vale lo he puleado un poco simplemente para perder al otro empezamos nosotros no sé por qué pero empezamos jaste vale eso será velocidad claramente así que vamos a empezar por aplicar velocidad a nuestro compañero throw sun adrenalina rush hostia la adrenalina rush qué bueno por favor va pues vamos a atacar su turno eh aplicar un poquito de regeneración al amigo insiste vamos a robarle algo no vaya a ser que nos marchemos sin saber qué qué demonios pasaba con él vale y en utility rest que supongo que es para ganar otro cuadradito throw sun que es lanzar tierra para que el otro no vea adrenalina rush vamos a probarlo o qué bueno a lo mejor me lo tenía que haber tirado al principio de la pelea no te digo nada espera vamos bien de vida sí pues empieza la la mazorca esta empieza la mazorca pegando la mazorca pega varias super blaster super blaster adrenalina rush vamos a probarlo ahora sí bueno este que se siga curando es que ahora mismo no sé qué hacer cojo este está hiperactivo perdido ahí le toca la mazorca dos veces esto sí que tiene guasa la mazorca es muy rápida se lo vamos a echar a él hostia que se me olvida que además de seleccionar la habilidad luego no puedes darle digamos el típico botón de confirmar sino que tienes que volver a dar al botón de la habilidad se cura un huevo se cura un huevo vamos a tener que que cambiar a la escopeta te creas que no tiene que no tiene guasa el tema utility rest me parece bastante o sea tiene algo raro este juego no vamos a ver regen para el propio bichito y le toca otra vez a la mazorca es increíble nos mete como si fuera el boss el boss y es un bicho no sé estoy bastante sorprendido yo no recuerdo haber elegido una especie de super dificultad ni nada raro y sin embargo está aquí todo el mundo cuadrado ¿será esto mi objetivo? no no se espera mapa a ver si es que estamos viniendo donde no es no estamos estamos de hecho en la zona perdón a ver pues será esto quiero pensar que bien caminamos todavía solos pues muy bien coño una rana vaya ya nos habla el muguri que siempre que sí que no me cuentes tu vida que total no me voy a enterar ves a una rana de salvar pues vamos a salvar y un cufer muy bien menos mal que nos han dado potis y cosas porque si no vamos a ir como la mierda y el amigo tiburón porque no se ha venido es que no te puedes fiar ya ni de tu amigo tiburón oh si hombre claro las dos cosas a la vez se va de uno se va de dos ah vale que es que hay un cofre que es que hay un cofre hay un cofre ahí no está muy rápido la verdad ah mira ya empieza el muguri pues es que lo de super madre debe ser como una especial pero vale vale y lo he gastado porque es la segunda vez que lo gasto en nada y todo porque no he caído en que evidentemente volvemos a lo mismo de antes vale pues atacamos a quien a la planta o al a la planta mismo claro no he caído que era para curarnos bueno las incendiarias se gastan pero la verdad es que antes que pegarnos aquí 200 años mejor mejor así ah mira ha fallado con el bazooka vamos apañados oye a ver que hay aquí mira más munición de fuego eso está bien y esto que es nada no is nothing a ver donde nos encontramos el boss de esta vez o que what the fuck tengo que enterarme bien como se hace lo de lo de pulear enemigos se acaba el tiempo y yo seguía huyendo la teoría dice que yo tenía que empezar primero y bueno y así es de momento vamos a curar al prota tiene un sistema de geo un poco extraño verdad y le vamos a meter un tiro de fuego a este mendrugo que ya veo que le va a quitar la de cristo y encima ha fallado tira pringado adiós bueno no es que estemos mejorando mucho pero vale esto ya esto ya va a ser el boss ostras que mal pinta ah mira bien 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 tenemos uno más tenemos uno más en la party eso está muy bien hola si nos ha quitado a todos vale chanje están bueno vamos a empezar por sacudirnos bien 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 la pava quita mucho vale yo le tiro fuego aquí ya no nos andamos con chiquitas y el moguri el moguri que cure que cure al prota que la chica parece que tiene más vida luego la curamos a ella wow oi si le ha quitado vale otra de fuego oi va chaval si quita a la chavala pero de todas todas cura 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 canijo que nos van a joder vale otra de fuego es que no sé lo que es el stabby strike vamos a probarlo le ha quitado menos oh ahí va chaval ahí va que locura por favor vaya y el moguri no está como para pues se tiene que curar a sí mismo o sea esto es así porque si le mueren a él madre mía que suerte voy a necesitar munición de fuego porque lo hemos hecho con eso oh gracias por usar ese bazooka sí gracias muy bien bla 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 me voy a unir al grupo porque soy el tercero en discordia pues menos mal el cufer ay no hay munición de la de fuego por favor que es esto bueno antes de nada vamos a curarnos porque chaval nos han dado pero de lo lindo vale que es esto a la chica vale si que nos pondrá aquí lo que sea de ella vamos bien y el bestiario con los bichos bien ah los ítems espera que es para aquí tenemos uno nuevo precisión y resist resiliencia y en talentos creo que alguien tenía ¿no? sí el mogurich este aplijaste 40% no sé qué tararí cure es poison ah mira eso está bien y esto apli no sé qué vale estas son sólo para rellenar previene uso magia ¿qué es esto? incrementa la vida máxima un 15% vale vamos a ver esta era que curaba el poison pues entonces tenemos que poner aquí algo magic ataque y magic sí pero bueno esto le esto digo yo que le subirá me quiero imaginar que el de magic le subirá realmente el la cura así que lo vamos a poner aquí y de paso ganamos esta historia que parece que nos lo convierte ya un poquito en un mago un poco más serio oh es el emblema de la rana que brilla es fascinante sí, sí lo lo custodiaba la rana asesina y ya no, espera había una puerta ahí en medio ¿verdad? dispira antes de que ahora que haya popea el boss no, que yo creo que aquí había vale estupendo necesitamos otra otra más para abrir esa puerta que me huelo que va a estar por aquí y se va de uno se va de dos empiezo yo empiezo yo empiezo yo no pues no sé cómo va bueno estos al menos parece que pegan más normal hostia pues es que ríete pero la munición se acaba madre de dios no sé qué otra estancia tiene esta chica ya la probaremos luego vale vamos a meterle al otro ostras pues no pega a tu prima ¿no? eso está bien ah vale y ahí no podemos llegar porque somos down qué cojones o sea hemos entrado aquí solo para pegarnos con eso what the fuck sí por lo menos eso parece en un primer vistazo y yo al niño este no lo veo nadando ya te lo digo y la puerta no me la deja abrir ¿no? no, no, no no me cuentes otra vez lo de la rana no me cuentes lo de la rana esto pasa por spamear ¿vale? para que lo sepáis o sea si es así un poquito de spammer pues te pasa joder anda hostia hostia espera espera que yo le acabo de dar alá mientras me perseguían a ver si va a ser eso bueno le voy a meter a ver que salva ahora es posible que sí que pegue un poco más podría haberle cambiado la estancia al chaval what y he fallado vale menos mal que el agachi me acabo de quedar solo lo habéis notado ¿no? de momento el único que le ha pegado a la planta es el el cerdito ¿sabes? mega chavala esta es la tuya oye el prota que sigue pegando como una niña me cago en la leche si hemos cobrado con una planta de mierda hostia que barbaridad no me lo creo a ver vale vamos a hacer una cosa que es cambiarle la estancia a esta gachi a ver no a este lo dejamos y el prota pues el prota de momento hijo mío bueno vamos a a mantenerlo ahí un pelo pero no sé de dónde demonios vamos a sacar la segunda llave para abrir esa puerta ya te lo digo hostia es tanque que bueno que pasada si le ataca a ella seguro mira eso está guay bueno venga y este haz como que pegas anda por una vez ostras lo que pasa es que ahora ella solo va de tanque vale vale eso a lo mejor ahora no nos conviene quizá cuando tengamos alguna otra cosa sí pero ahora no fuera ahora no porque si ella no pega si ella no pega nos podemos dar por jodidos que es esto pues no sé dónde demonios nos hemos dejado el otro gacharruti la verdad se ha decidido vamos a pegarnos con estos uy tenía que haberle dado creo a la sí para haber empezado yo a ver regen no sé qué regen así mismo claro es que pierdo dos cuadrados es que eso también lo tengo que tener en cuenta vale el corte estupendo y el chaval neta el strike también gasta uno que será que diferencia tendrá el strike venga mogurich esta es la iba y falla la madre que lo parece vamos a robar algo era por robar a ver que es que digo yo que lo de robar tiene que estar bien o sea algo sacaremos de eso lo que pasa es que no sé el que claro todavía pues bueno pues mira voy voy a ir dejándolo por aquí pero más que nada porque hostia llevamos rato llevamos bastante no te vayas otra vez para allá llevamos bastante rato y evidentemente pues hay que hacer otras cositas que se nos hace tarde nada voy a hacer una cosa no voy a avanzar vale farmearé si acaso un poquito más y y ya el próximo día pues buscamos el otro el otro fragmentito que nos queda para abrir me hubiera gustado hacerlo todo de golpe pero supongo que estas cosas pasan cuando te sabes el juego lo puedes dividir en fragmentos un poco más lógicos cuando no te lo sabes pues tienes que ir así no obstante y si no le pasa nada al ordenador este lo voy a ir subiendo bastante regularmente porque me gusta y me lo quiero pasar vale así que nada hasta luego chavales